Música Música Aquí estamos con mi colega Chagero torturoso Oye, este es el sicario Aquí estamos con mi compañero Bueno cabrón Aquí estamos chiquillos Bueno, vamos a empezar una cacería Andamos con mi compadre Miquel Cáceres Anda con su P-35 Ramón con su P-15 Esperamos que el Fernando pueda grabar los tiros Y aquí andamos con el conductor número uno de la pega La estrella Alias Mario Bros Mario Bros Saludos compadre Saludos a quien Saludos a quien le hago el doncio Un saludito al amigo Shanka Saludos a Cumpita Shanka Te trajimos hoy día la competencia Vamos a ver como se comporta con Mario Chófer ¿Quién más tirador? Chambaro tirador 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 ¿Y el perro? ¿Qué perro le pusimos? San Bernardo Saludos a Cumpita Mamahuevo Saludos a Cumpita Mamahuevo Saludos a Rubén Juan Esperamos verte aquí en algún momento Te extraño Dile que lo extraño Te extraño la parrilla La parrilla Las arepas Espera, espera, no se muevan Dale nomás Va parrilla No era nada el mismo seguro Ya la 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 Ah, cabrón Ah, cabrón Buen cono Se va a ser capaz de pillar a este pobre conejo ¿Otro? 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 ¿Y el otro lo pillé allá? ¿Ah? ¿Ah? Salva Ay No cagué Tírenle mierda Ahí está Acá Dale con calma nomás Cuando se apurí Ahí Ahí sí Oh, el tirador Tiene toda la razón Mi amigo PSP Stuart Dos cargadores para un conejo Dos cargadores para un conejo Amigo PSP Stuart Tiene toda la razón ¿Quién fue el culpable? ¿Cuál? ¿El postón 14 o 15? El 12 El 12 Conejo Segundo conejo La noche Buena perro La PP7 Disculpe No, este cabrón Buena Máquina Buen tiro El chambar El primero Buena carrera Compáñate Tira abajo Buena Bueno El chambar Buena 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 Tiro Ahí ya está Buena Alcanzar a grabar Chiquillos, pero... Quiero que voy a comer, bueno. Voy a comer, bueno. Un cabro va a tener que hacer una campaña para comprarle unos pantalones. Abre la pata, por favor. Vamos a hacer una campaña para comprarle unos pantalones. Miren. La ordinaria. Me voy a dar tu ruido, ¿cuál es para transferirte? 16, 7, 9, 3. Buena perro. Pistolita, cabro. Pistolita, cabro. Pistolita, cabro. Manda máquina. Pistolita, cabro. Pistolita. Pistolita, cabro. Pistola, cita. No lograí esta bien, güay. No, si querís me guapo, me bajo yo, Oscar No te lo comas alpo, Juan Pero, ¿cayó o lo cayó? Está buscando el servicio, hermano Chamba, acomódate, Juan Pa' adelante Pa' adelante Pa' adelante ¿Cuántas yo? Cago, cago Arriba, arriba Dale, pa' adelante vos, picote Si, dale Dale, bájate Dale, bájate Buen, los dos Ya ando vos, bájate Son lo máximo Buen, buenas, choro Ciruca, choco Oye, vos te acuerdes, hay que agarrar para disparar, Juan Pase, pa' atrás Pero está ahí, eh Viva la cabeza, Juan Los dos te tiramos ahí, pues ¿Dónde quedes? Acá, el palo Ahí abajo Ah, ya está el pelo Buen, bueno, vayos Está bueno, tocó Tocó para de izquierda Vayos, Carlos Me ha ganado, voy a hacer que se pegue Dale Bájate Bájate Vájate No, está bueno El palo está bueno ¡Va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¡Au! ¡Jajaja! 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 ¿Qué te has grabado? Cayó con el estilo. Cayó con el estilo ¿Qué cabrón, eh? ¡Jajaja! 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 Yo creo que ha cargado una con seguro ¿Quién le cagaste la mano? No importa, le quedan nueve más ¡Vanquiadas! ¡Jajaja! 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 No hago un parranco más me va buscando el barranco para motor me va ya. Me va ya loca. Sí. ¿Se ha caído en los versículos? Buena, bueno... no estoy grabando por ese rato bueno el que va adelante ¡Ah! 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 Echa Ramón a buscarlo ¿Qué se? ¿El Ramón lo mató? Si con el teso ¡Ah! ¡Ah! ¡Uhh! ¡Ehhh! 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 1, 2, 3, 4 Gracias por ver el video.